Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este canal de YouTube de la Escuela Europea de Formación para Formadores. Soy Miguel Ángel Romero, el fundador de la escuela, y quería darte la bienvenida de forma personal, agradeciéndote tu confianza, tus ganas de compartir con nosotros, de crecer, de sacar la mejor versión de formador que puedes tener y con ello poder seguir ayudando a tus alumnos con mejor formación, formación útil, práctica y que enamore. Bienvenido, ¿para qué este canal? Pues este canal podrás ver grabaciones de seminarios gratuitos que hemos hecho, pequeños vídeos donde aportarte alguna píldora, algún concepto de valor. Y además estamos a punto, a punto de lanzar un subcanal dentro del canal, una de las líneas que van a ser esas 100 preguntas que todo formador siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Las iremos publicando a poquito y tendrás acceso a ese contenido por estar aquí en nuestro canal. Para todo lo demás, lo que quieras, encantado de atenderte. Nos puedes llamar, nos puedes escribir o cualquier otro vídeo si te ocurra. La telepatía, te sugiero que todavía no, porque estamos un poco justitos ahí todavía nosotros. Para lo que quieras, será un placer acompañarte en este viaje continuo de aprendizaje y transformación. Muchas gracias, un saludo, que lo disfrutes mucho a tu disposición. Gracias. 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 Gracias.